El Fondo Mundial para la Naturaleza destacó la ayuda de las cámaras trampa como uno de los mejores métodos que existen actualmente para el monitoreo de animales en peligro de extinción, como parte del esfuerzo que lleva a cabo para protegerlos. En un reporte, la Organización Conservacionista indicó que una sola cámara de este tipo capta y almacena decenas de miles de imágenes de vida silvestre, lo que ayuda a obtener datos sobre la fauna silvestre y sus hábitats. El uso de la tecnología les ha facilitado la recopilación de información de muchas especies salvajes. Sin embargo, es un verdadero desafío procesarla porque se necesita demasiado tiempo. Para ello, cuenta con la herramienta Wildlife Insights, la cual tiene como objetivo reducir significativamente la cantidad de tiempo que se dedica a procesar e identificar los datos de captura de las cámaras, acelerando el ritmo al que esta información puede procesarse y analizarse. La innovadora plataforma, cuya base se encuentra en la nube, tiene capacidad para alojar la base de datos de imágenes de cámaras trampa más grande del mundo, lo que permite a los investigadores y organizaciones de conservación compartir y analizar datos sobre la vida silvestre.